...interpelación a la Ministra de Economía respecto a si el Gobierno está demorando demasiado en anunciar este paquete de medidas que sabemos que se están negociando, lo ha dicho la propia Ministra Azucena Arbeleche, lo ha dicho el Ministro de Desarrollo Social también Martín Lema, y bueno, ¿qué responde también el Gobierno a estas medidas que ha presentado? Por un lado el Frente Amplio y por el otro la propia minuta del Senado con esta propuesta de quitarle el IVA a 19 productos de la canasta básica. Y antes de la pausa, Alfredo, vos ya estabas aventurando una respuesta, ¿no? Sí, creo que está demorado. Yo creí en aquello que estamos preparados y evidentemente muchos no estaban porque están demorando, dan vuelta, dan vuelta. Y yo no sé, es difícil saberlo, ¿hay contradicciones entre OPP y Ministro de Economía o no? Hay dos ministerios. ¿Hay dos ministerios como había antes o no? No sabemos. Porque Alfie es un peso pesado también, ¿no? No es un monigote de la ministra. Alfie fue ministro, él antes, y sabe del tema. Entonces, lo que sí, aparte, creo que lo que está sobrevolando todo esto son los anuncios que hizo Marcela Vención el otro día en una entrevista hablando de que la rendición de cuentas va a ser cero. Y ya eso generó incluso algún tipo de rispidez en la interna de la propia coalición. Si ya está planteando que va a haber cero de rendición de cuentas, está difícil, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que están demorando. Me parece que, insisto, no focalizan lo que se debe focalizar. Y esas cuestiones generales que son un poco hemagógicas. Le das 3% a todos los jubilados, 2% a todos los empleados públicos. Este público. Y, en realidad, los que precisan plata, precisan mucho más del 2 o 3%. Y hay otros que no les mueve el absoluto de la aguja ese tipo de aumento, ¿no? Fernando, en torno a este tema, tiempos. No, yo, tema tiempos, yo creo que, más allá de todas las especulaciones que podemos hacer nosotros y tirar teorías y esto y lo otro, acá hay una evidencia empírica que es el manejo del timing de este gobierno. Tanto que se lo acusó sistemáticamente de ser manejado por una agencia de publicidad. Y el timing ha sido, o el manejo de los tiempos ha sido, durante toda la pandemia, con las conferencias de prensa, con la toma de decisiones, ha sido siempre pac, pac, pac. O sea que, criticarle el timing o criticarle el manejo de los tiempos me parece un poco... Perdón. Perdón. Una percita. Perdón. Me parece un poco apresurado. Me deja. O sea que, pero está bien, en aras de... Después, cuando García habla tanto de las políticas focalizadas, hay que ver las políticas, lo que pidieron, los planteos que hizo tanto el Frente Amplio, el MPP primero, el Frente Amplio después y el PINCH-NT. Todo. Todo son medidas de corte absolutamente populistas y generalistas. Todas. Todas. García está pidiendo contrapelo de lo que está pidiendo el PINCH-NT, el Frente Amplio y el MPP. Nada, nada, nada. Pero es un apunte. Sí, sí, lo he dicho. Es un apunte. Déjame terminar. Lo he dicho y lo sostengo. Es un apunte. Es un apunte. Sí, déjame terminar. Porque están pidiendo lo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Como pidieron en un momento renta universal y como pidieron medidas generales para todos. Como en todo momento pidieron. Porque, vamos a hacer esto, yo digo, las interpelaciones están bárbaras. ¿Qué es lo que no está, no entendí que es lo que no está de acuerdo el gobierno a hacer? Las políticas, las políticas generales. Las políticas generales de este aumento del salario mínimo para todos, o la rebaja del IVA para todos los productos. Creo que va a ir por el lado de políticas focalizadas, que es lo que está pidiendo García. Creo que el gobierno le va a dar respuesta y a satisfactorio. No te veo por la negra. Asesor de primera línea. Pero quiero terminar. Yo lo que digo es, está bien que el Parlamento llame ministros y que la oposición está absolutamente dentro del juego democrático. Pero, si sabemos que esto no va a tener absolutamente ninguna consecuencia, cero consecuencia, cero, cero como a cero, van a discutir 10, 12 horas en el Parlamento, 14, 16, no sé cuántas horas, van a hablar de pobreza, y de pobreza, y de carestía, y de empleo, y de salario, y de va, 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 con la cantinela. Y no va a tener absolutamente ninguna consecuencia. ¿Por qué no va a tener consecuencia? Por lo del principio. Porque las cartas las tiene el Poder Ejecutivo. Está dentro de las competencias del Poder Ejecutivo tomar las decisiones. Un Poder Ejecutivo que se ha estado ocupando a través del MIE. A García le parecen, hace dos años, que le parecen dos años y medio, que le parecen machetas, y bueno, le van a seguir pareciendo machetas aunque se le entregue el país. Bueno, déjeme preguntarle a... Una pregunta solamente, para, lo del timing. Si timing es en abril anunciar un aumento que va a ser a partir de agosto, la verdad que no le veo mucho timing. Me parece que eso es una cuestión para la tribuna, ¿no? Porque el aumento lo anuncia en abril, y es a partir de julio, es a cobrar en agosto. Entonces, ¿de qué timing estás hablando? ¿Sabés por qué es bueno el timing? ¿Sabés por qué es bueno el timing? Porque Cofe se quedó quietito. Por eso, fue una cuestión de decir, ¿qué timing? Eso es un buen manejo del timing. Sí, claro, seguro. Anda aprendiendo. A la gente, claro. Rubianes, ¿cuáles deberían ser las medidas que puede anunciar el gobierno como para desarticular al menos la fuerza de una interpelación a la Ministra de Economía? Yo no creo que a esta actividad la pueda... Digo, en función de lo que es la postura que ha manejado el gobierno en torno a esta situación global. Yo creo que la situación de la inflación le sirve al gobierno. A ver cómo sería. Sí, porque es una forma de bajar los salarios. Y un objetivo de este gobierno ha sido bajar los salarios, en particular de los públicos, reconocido en el año 2019. Cuando en el año 2019, Luis Lacalle dijo, hay un informe del BID que muestra una ineficiencia del Estado de 2.000 millones de dólares y a los cuales nos vamos a plantear bajar en 1.000 millones. ¿Alguien estudió en detalle qué dice el informe del BID? Bueno, yo sí lo hice. Y en ese momento, una de las medidas era bajar los salarios públicos, porque se consideraban que estaban sobrevaluados en relación al mercado privado. Y entonces, la estrategia de bajar los salarios públicos es parte de la estrategia del gobierno de bajar el gasto fiscal. Es inherente, lo que a veces no lo quiere reconocer, porque tiene un costo político, pero es parte de bajar el salario público y, por supuesto, las jubilaciones que están asociadas al salario público. Entonces, Rubianes, creo que su afirmación es absolutamente temeraria y, además, no solo es temeraria, sino que, además, es traída de los pelos. Y no solo es traída de los pelos, perdóname que terminé. No solo es traída de los pelos, sino que no se condice con la realidad. Porque la realidad indica que hubo un acuerdo entre las fuerzas laborales, entre el PIT-CNT, COFE, todos, en determinado momento de la pandemia para congelar los salarios, para no aumentarlos, se generó una pérdida de poder adquisitivo y hay un compromiso del Poder Ejecutivo de que antes que termine el periodo, recuperar el poder adquisitivo. Por lo tanto, la teoría... Por lo tanto, que la estrategia de este gobierno es bajar los salarios públicos. La estrategia del gobierno es bajar los salarios públicos. Mediante la inflación. No, la estrategia de bajar los salarios... Está provocando... La inflación es funcional, es buena para el gobierno. Bueno, vamos a dejarlo terminar, que, además, es el primer día que viene... Bueno, pero creo que su argumento no tiene absolutamente el más mínimo sustento. Yo, con todo respeto... Con todo respeto. Tú leíste el informe del BIDI que sustentó el planteo de Luis en el año 2019 donde decía que la ineficiencia del Estado... ¿Y que la ineficiencia del Estado es una realidad? No, 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 no es mentira. No, la ineficiencia del Estado es una realidad global. En el documento de eso estaba, el informe del BIDI para toda América Latina, y analizaba cuáles eran los factores que daban base a la ineficiencia. Y para el Uruguay los ponderaba. Uno de los que ponderaba era el sobresueldo... ¿Pero vos crees que este gobierno está gobernando con el informe del BIDI en la mano? No, no, no. Es un problema conceptual. No es. Es más, te diría... El problema conceptual es achicar el Estado, no achicar los sueldos del Estado. Es achicar el gasto del Estado, ya sea por los factores que pueden generar ineficiencia. Podemos entrar, y de repente es muy técnico para analizarlo, pero un aspecto que justamente está hablando y que tiene que ver con lo que plantea Alfredo, el planteo de focalizar el gasto, es una de las medidas también planteadas en ese informe. En eso es consistente. Por lo tanto, en ese caso sí vos me vas a decir que es consistente el planteo del gobierno con lo que decía el informe del BIDI. Yo no te... El bajar los gastos públicos... ¿Qué trajo el informe del BIDI? No, lo traje porque... Porque para vos el gobierno está manejando con el librito del BIDI. No, no, no. Yo digo, conceptualmente, entre ellos la... Conceptualmente. El economista Vención era de parte de los que argumentaron en su momento el valor de ese informe para la estrategia, independientemente de la pandemia, que no se sabía que iba a existir, para la estrategia de este periodo de gobierno. Bueno, el descenso de los salarios públicos es parte de una estrategia de reorganización que está planteada en el año 2019 para cualquiera que haya querido leer el informe en profundidad. Ahora, Rubianes, permítame, este factor... Ahora resulta que el informe del BIDI es la Biblia. No, no, para mí no. Es tu Biblia. No, para mí no. Bueno, pero sos el que lo está poniendo, porque nadie más trajo el informe del BIDI. Nadie lo trajo, pero conceptualmente está planteado. Vos sabés que la calle lo tiene arriba del escritorio. No, no, no necesita. Lo tiene conceptualmente, y Bención lo tiene clarísimo, y Alfie también. Conceptualmente piensa en esto. Sí, lo que también pensar es que existe una parte mucho más grande de la población que trasciende a los funcionarios públicos, a los cuales le impacta día a día y les está yendo directamente al bolsillo la inflación, como también lo hace la producción de este país, que no tengo ni la más mínima duda, que es preocupación directa de este gobierno. Entonces, por un lado, yo comparto la preocupación, porque además fue hablado, no es oculto el tema de la eficiencia del gasto público. Eso es una promesa de campaña asumida por el Presidente de la República. Ahora, que eso sea a costo de lo que le impacta día a día a la gente en el bolsillo y a la producción de este país, no comparto. No comparto que el Presidente de la República esté dispuesto a hacerlo a costa de... Habrá más decir que la inflación está siendo funcional a los objetivos del Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo está peleando a abrazo partido contra la inflación. No sea mal. No, allí me quedaba pendiente, sí, la pregunta de qué lugar le asigna usted en ese razonamiento a este compromiso de recuperación salarial, por lo menos al fin del periodo. Y me parece que es tumo. No se va a cumplir, es una promesa. ¿Y no hay un costo político en no cumplir eso? Puede ser, y en función de eso puede ser que tire un 2%, un 3% más en un momento, algo así, pero va a correr de atrás. Y durante todo el periodo de los 5 años, hay recorte todos los meses, porque cuando se hablaba del gasto público en periodos anteriores y lo que significaba el gasto público, durante ese gasto público que dio soporte, los periodos anteriores que dio soporte a condiciones de vida determinadas, la gente vivió durante un cierto tiempo con ese plus que se cuestiona porque estaba sustentado en gasto público. En este periodo actual que vamos a pasar, el menos que está viviendo cada uno, cada persona, cada televidente que hoy está viendo y que lo siente el bolsillo, ese 13% de inflación en los alimentos, es la cotidiana. Si me dicen que en el año, el día anterior de las elecciones del año 2024, el salario real empieza a ser similar a lo que debería haber sido, todo lo que perdió durante estos 5 años no fueron los 5 mejores años de su vida, fueron probablemente 5 malos años de su vida. ¿Y a la conflictividad? ¿Tampoco se le teme desde un gobierno? No, no, se le debe temer, pero también se mide, se mide eso, y yo creo que todo esto, hablamos del timing, el timing tiene que ver con eso, y va midiendo. No dudo de la habilidad que tiene el gobierno para medir el timing y ver qué larga y qué no larga, pero es parte del juego que tiene, pero conceptualmente, la baja de los salarios públicos y por lo tanto de las jubilaciones asociadas al índice medio de salario, es parte de una estrategia de reducción del gasto fiscal de este gobierno, explícita en el año 2019. Bien, con este planteo sobre la mesa, que sin duda da para retomarlo y seguir más adelante. No, no, ni da, ni da, lo va a seguir sosteniendo hasta el atasgo. Bueno, entonces no lo retomamos. Pero lo que pasa es que no se condice con la realidad, con los datos reales. Que el gobierno continuará aumentando focalizadamente los salarios públicos y las jubilaciones. Lo dice el informe del BID, lo dice todo, pero la realidad indica otra cosa. Vamos a seguir por el camino de la realidad, vamos a dejar la fantasía de lado. Veremos entonces qué nos dice la realidad, veremos qué pasa con esta interpelación a la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que de momento todavía, según tengo entendido, no tiene fecha, y veremos si antes de esa fecha se conoce este paquete de medidas que el gobierno está elaborando. Nos vamos a cambiar ahora de...